...como forma también de control del comercio y de los presos. Por lo tanto, el paro de octubre, este paro patronal, que tiene el carácter de una zonada de masa, que desarticula el poder, desarticula el país, desarticula la capacidad de administración del gobierno de los nuevos hombres en los partidos, ¿ok? Es conjurado, tanto por la vida institucional, pero sobre todo por esta aparición, por así decirlo, un movimiento de masa que empieza a mostrar esta forma de organización autónoma que son, entiendo, relativamente los dos en el caso Chile. Por lo tanto, de octubre a marzo, sucede una cosa extraordinaria en este país, que en marzo cuando se realizan las elecciones y donde la táctica de la burguesía y de un perenismo es precisamente lograr esos dos tercios en el Parlamento y en un país legalista como Chile, conjurar al gobierno de la Unión Popular con una posición constitucional a partir del poder relativo en el Parlamento queda obturado porque Allende saca, ¿ok?, 43% y la burguesía no alcanza a sacar más allá de 50%, saca 54%. No hay dos tercios. En ese momento, en marzo, en marzo yo creo que se toma esa palabra, esa, ese, no acuerdo cuál es el tema en inglés, pero peguen y la tienen, bueno, peguen una batalla, como se va a hacer el infierno, ¿ok?, toma la forma ya definida, no es conspiración de masas solamente, sino que es el alquesto bueno al golpe, a la conspiración militar, a la intervención de la Fuerza Armada directamente como forma corrida de captura en distintos sectores. De tal manera que teníamos el marzo, 4 de marzo, o qué sé yo, marzo, estamos en el mes 3, y en el mes 9, que está el golpe de Estado, al inicio del mes 9, o sea, estamos hablando en realidad de aproximadamente 5 meses en que se juega la historia política y social de este país. Y si uno lo pensara, marzo, la historia económica, hasta la memoria, hasta la vida de este país se va a jugar en 5 meses. 5 por 30 son 15 por 50, marzo de un periodo relativamente. El 29 de junio, como ustedes saben, viene el fracaso, se conjura, sale efectivamente a parar, entiendo que a 5 o 6 años directamente, con Pinochet II. Y se conjura el intento de esta conspiración del color super, moviendo al regimiento trindado número 2. En ese instante también hay un momento, y que aparece en los artículos de punto final, en que se dice, esta es la clave, este es el momento esperado. Es el momento en que las clases dominantes conspiraron, rompieron la propia intencionalidad, apoyada por el Parlamento. Es evidente que hay conexiones entre estos cuadros de la Fuerza Armada y los partidos políticos, de la derecha en particular, y por lo tanto es el momento de golpear. Es el momento en que la derecha hay que desarticularla. Es el momento en que hay que cerrar el Parlamento. El punto final se pronuncia por la dictadura social. La única manera de evitar el golpe es la dictadura social, la dictadura popular. Y es el momento crucial, el 29 de junio, por así decirlo, no sé, en 48 horas, a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, estaba todo concurrado. Pero en ese momento, cuando entiendo que ya es una gran manifestación de la base de la Constitución, entiendo que ahí hay gente, invita al General Pratt, efectivamente, y llama a la gente que la gente se vaya a sus casas, que la normalidad institucional se ha recuperado, que las fuerzas armadas encarnadas en el General Pratt muestran efectivamente su carácter constitucionalista y el respeto absoluto a la Constitución y a las leyes, que lo muestra como una fortaleza, es, mirado, en el punto final, una suerte de desmovilización. Un momento crucial en que las fuerzas están tensadas en que es posible a propósito del rompimiento del pacto de respeto a la Constitución, que ya van a las clases dominantes, no se golpea en proporción, sino que se confía en la institucionalidad, se confía en los mecanismos y dispositivos institucionales del Estado para resolver una situación agudícita de la lucha de clases. 29 de junio, 1 de junio, tenemos junio, agosto, o sea, en 60 días posteriores comienza un proceso también de desorganización de salvo. El 11 de septiembre sale un número de un punto final que entiendo que se colobran los kiosios, y ya hay una carta, una carta que se publica ahí de un marino, ¿ok? Y que, si me permite, me gustaría leerla porque creo que refleja un poco así como el epílogo que esta cosa toma. Es como decir, miren, en realidad, en política hay animales políticos. la política en el momento agudo, en el final de la lucha de clases, reclama agudeza política, reclama audacia política, reclama inclusive estar dispuesto a superar, a superar la forma en que se había conducido la política hasta ese instante. y en esos momentos, si efectivamente no hay esa audacia política, no hay esa audacia política, bueno, estamos subjuntos también a otros desenlaces. ¿Estoy bien? Entonces nos gustaría leer un poco lo que dice Marín. O para terminar este intento de seducirlo, ustedes para que lean los artículos que son prestigiosos. Dicen lo siguiente, Valparaíso, 18 de agosto de 1973, carta publicada el 11 de septiembre en la edición de Juntos de Irán que circula en algunos kioscos ese día. Dice, encontrándome en una situación bastante difícil me dirijo a ustedes para ponerlos en conocimiento de mi situación. Por tener ideas afines con muchos compañeros de la tripulación que bajo presiones, amenazas, fomento del caos y golpismo por parte de un gran sector de oficiales, vimos la necesidad de reunirnos para intercambiar ideas. para evitar un golpe de Estado en una guerra civil. Actualmente me encuentro arrestado junto a un grupo de compañeros que apoyamos nuestras ideas, que apoyaron nuestras ideas. hemos sido torturados y maltratados y maltratados de hecho continuamente tanto física como mentalmente que nuestras vidas peligran y no tenemos seguridad de ellas. Quisiera, si es necesario, ver a mi padre, a Margarita, a Benjamín y a Klaus para que comprueben derechos y estados. No sigo con la carta. Esa carta está escrita ahí en agosto del año 73 y es prácticamente, no sé, como un anticipo de la barbarie que se nos viene a decir. yo me preguntaba en ese momento cuando vino el golpe y hay un comentario en la entrevista que le hace a un de la cabeza donde cabeza dice el domingo anterior a Marte 11 asistimos no me acuerdo con qué otro personaje ¿ok? Exactamente. A Goana ¿ok? A una obra de teatro. A una película. Imagínense, el domingo anterior al 11 de septiembre la investigación que uno hace en el proceso de provincia es que de alguna forma es que una gran hipótesis se había filtrado que Salvador Allento había informado a su ministro más cercano que iba a llamar un previsito. Una de las lecturas que se hizo de ese previsito de golpe tal vez voy a ser un poco crítico es que la la premonición por así decirlo del golpe se había cumplido entonces era un golpe grande y por lo tanto la Unidad Popular y la Unidad Popular capitulaba y como había capitulado ya no podía daría un golpe vamos y los previsitos significaban ser entregadas a no sé Frey que hoy era reciente el Senado lo más probable consecuencia es que no se resolviera porque llegaron provisionalmente a Frey o al Senado que era la presidencia y llamar a un previsito que evidentemente se iba a perder con eso se conjuraba el golpe Allende lo creía así creo que la Unidad Popular también lo creyó así porque se desmovilizó si uno esto no tiene ninguna raza que lo diga así pero si uno mira exposo 40 años después de esta cosa entonces la cuenta de la ley era un que este país no hizo el golpe contra Salvador Allende que se desmovilizó